bien muchachos ya en esta parte final quiero hablar sobre una de las cualidades más importantes que tenemos nosotros como pueblo si algo que nos identifica algo que nos hace ser uno de los pueblos más felices de todo el hemisferio que es el optimismo del dominicano eso es verdad creo que el dominicano debe ser catalogado como el ser más optimista del mundo porque todo hombre dominicano se hubiese tenido la oportunidad de quedarse dos minutos con la princesa Leticia le dice déjese palomo y vamos a casarnos pero cualquiera no todos que tiene Harry que no tenga yo y el tipo tiene un motor sin el apoyo a pie no le puede montar y no lo agrega a una pared y le hace esa pregunta suéltese palomo y ven conmigo pajánico si es verdad porque el dominicano es el mejor en todo si si no no esa gente no saben de eso exactamente el dominicano tiene porque no hay frase más bella cuando el dominicano dice lo que los gringos no saben que es raro porque que es lo que los gringos no saben que importe lo que los gringos no saben que esa gente de Corea tienen unas bombas otra cosa del optimismo del dominicano es el optimismo financiero si cuando el dominicano se ve con dos mil pesos un domingo en la noche en un dream y él quiere seguir viviendo y dice los cuartos están ellos los cuartos están ellos aparecen si hay que hay que vivir hoy coge para el banco central entreme un millón de dólares porque porque los cuartos están ellos ya es una razón total de que le sirve a uno ahora si como quiera nos vamos a morir exactamente y él te dura 100 años pues nada dura más que un pobre ya se lo olvida el pobre muere de último busca los récords del longevo a ver si es rico no sale noticia otra cosa también es el optimismo que tiene el dominicano a la hora de un confrontamiento una confrontación puede ser un hombre de siete pies físico culturista y no importa el pedacito de mí él dice que pero siete no es el mío sí y le dan que tose el borracho lo están agarrando dos amigos hay un pleito y dice déjenmelo a mí y él está en el suelo déjenmelo a mí mi amor lo tuyo el piso lo ha tumbado otra vez y dice tranquilo que ahora que tú estás empezando no mi amor tienes rato dándote bonito cuando dice espérate confía en mí confía y le extrañan los golpes al dominicano le extrañan los golpes porque le dan una tabana y dice ah pues así sí mi amor es así y fue a mí que tú me dices sí él no sabe que le dieron ah pues fue a mí que tú me dices otra cosa es por ejemplo en el ámbito de los medios el dominicano nunca ha vendido un proyecto de manera humilde nunca nadie ha llegado y le ha dicho a Luini pon ese tema ahí para ver sí no ese es un palo que Larry Yankee lo tiene bloqueado ese tema vamos a romper tengo el tema que va a romper oye que tú no has oído música oye esto todos los urbanos del estudio sea un feature o sea solo ponen la misma tablilla sí cuando salga esta bomba será un antes y un después ha sido pegado y nadie escucha el tema y no pasa nada y todos seguimos comprando gasolina cara yo sé que normal sigue el mundo cuando a los foques le mandan esos correos que el urbano dice ponle abajo nació pegado él ha hecho los chispos y a los seis meses todavía nadie tararea ni hace coro y no gatea y nació nació pegado y por último la frase que parece más esperanzadora más optimista pero la que usted no debe confiar ¿cuál? tranquilo lo que conmigo ay mamacita a la hermana mía le doy una cuerda cuando yo le decía de broma yo le decía tranquila yo estoy aquí ¿y qué importa? me daba ese insulto ¿y quién eres tú? tú tranquila yo estoy aquí le pasó como a mí con Georgie en la cámara de diputados que fui a ver un diputado de Nahuatl y yo no sabía que incluso él se daba con protocolo y yo andaba en tenis yo no sabía y fui el tipo me explicó que sí que yo sí podía hacerlo con entrevistas previa y el hecho de que tenía que ir por lo menos semi-formal con la cita previa ah pues yo me desilusioné porque es un diputado muy conocido de mi provincia y venía saliendo no me permitieron la entrada y me encontré con Georgie Gatillo ¿qué le pasa? digo no aquí maestro desilusionado que estoy mire vine en tenis y no me deja pasar dijo yo pero de acá y usted no está conmigo vamos a los dos nos sacaron y él andaba en zapatos ayúd yанные yo